Solo en Tía tu economía está primero. Facilitamos tu año escolar. Carpeta plástica a 4, a 45 centavos. Mochila Extreme, 9,99. Si compras 6 o más cuadernos cocidos, llévatelos a 95 centavos cada uno. Además, por cada 5 dólares de compra en útiles y calzado escolar, participa en el sorteo de 140 tablets. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Calidad, variedad y economía.